Pues, también, incluso si quieren video, tengo una más, ¿quieres? A ver, oye, ¡gratis! Gratis, entregan el alma, pero gratis. El alma, el producto somos nosotros. Yo les voy a mostrar esta foto que tengo acá. Pese a la advertencia que nos dio Marce. ¡No! Esta foto que ustedes están viendo en pantalla, ya conocemos a esta persona. ¡El Chino y Arturo! No me dejan explicarme. Ay, lo siento, tengo mucha adrenalina. Por favor, pará. Sí, acá está la foto de Martín con Arturo. Es una imagen que se sacaron el día que fueron al refugio. Esta imagen... ¿Los conoces, Marcelo? Sí, sí, ¿los conoces? Arturo, divino. No atacaste la casa de gran hermano. No, mirá, mirá lo que es Arturo. El hacker está al tanto de todo. No, todo, todo, todo. ¿Tenías las cámaras en tu casa? Capaz que estaba viendo a gran hermano en la casa. Viste así, tipo, las cámaras. Las cámaras en tu casa. Miraba todo, miraba todo, Marcelo. Bueno, vamos a ver la foto. La pasamos por inteligencia artificial. Acá tenemos a Luma, que simplemente acá tiramos la imagen. ¿Cómo se llama? Luma. Agarramos la imagen que tenemos acá. Acá, por ejemplo, la llevo, la cargamos. También puede ser de texto a imagen. La mandamos y en unos minutos va a estar la animación de esa imagen vuelta a video. Yo ya la tengo lista. Con una imagen. Claro. Entonces, esa imagen que tenemos nosotros ahí, lo que va a hacer es que la va a volver... ¿Una peli? Un video, sí. Ahí ya se está procesando. Yo ya la tenía aquí lista. Y miren, esa fotografía de Martín y Arturo la volvió un video. Mirá el movimiento del grupo de Arturo. Claro, sí. Tremendo. ¿Pero vos le hiciste algún prompt? No, no, no. Simplemente cargué la foto y la animó. Igual, la tecnología que suele pasar también con la inteligencia artificial cuando hace el cuerpo humano que no sabe identificar bien los dedos en las extremidades. En el video, por ejemplo, se nota la falla en el brazo del chino del cuerpo de Arturo. Pero, o sea, hay que ser un poco pilloco para no caer también en que toda la tecnología nos puede reemplazar o que somos como, o sea, podemos caer, sí, pero si somos, si tenemos atención, ponemos atención o sabemos el ABC en qué suele, no sé si es decir palabra fallar, pero en dónde no son tan prolijos. Y hay que ser más milimétrico observando. Por ejemplo, mire, hablando de fallas, sobre todo con la generación de video, no sé si vieron que está Zorabas, que siempre dicen lo lanzamos, lo lanzamos y no lo sueltan. Acá tenemos a Virginia, otra imagen, pero miren lo que pasa acá yendo a los errores de lo que hablaba Romy. Cargamos la foto de Virginia, ahí se está procesando la del chino que mandé recién. La subo, la mando a procesar, yo ya tengo una procesada acá de Virginia y miren lo que hace al comienzo, parece Virginia, pero después se transforma en otra persona, ¿ven? Pero animó la foto. Tal vez esto sería más ilustrativo como para narrar una historia, ¿no? De algo abstracto, de por ejemplo, va caminando la madre de tal lado a tal lado, pero si hablamos de una persona específica, no nos sirve porque acá ya cambió el personaje. Claro, claro. Pero muy interesante esto. ¿De dónde sacó esa cara? No, inteligencia artificial basado en datos que están, sí, cargados. ¿Con nuestros datos? ¿Con Facebook? Puede ser. ¿Cuánto tiempo tardó para renderizar eso? Más o menos lo que ha durado con la mayoría de las imágenes han sido 10 minutos, menos tal vez. Por ejemplo, miran, vieron que acabé de mandar dos, acá se está procesando todavía. Sí, claro. Esas ya las había hecho antes. Bueno, sí, tarda un poquito, 10 minutos. Pero bueno, opciones. Sobre todo la de voz me gusta, si necesitan una voz narrada o algo, bueno, gratis y rápido. No, me contratan, arroba Robistown y hacemos locuciones juntos. Me quedé pensando realmente en esta frase que tiró Marce, que es, recuerden amigos, si la ave es gratis, vos sos la mercancía. Sí. A ver, hacemos.